Yo solamente quiero bailar en tu casa para que me playe tengo que no sé el bollo 0 estrés pero vas a siendo sincero y últimamente a los muchachos le noto muy como hombre si no la mujer y la muerte no los hombres pero siendo sincero ahora las nenas los varones tipo más facilidad y los hombres están más allá tipo alzadito nos desespera los vamos preparando mensajes por favor ya para compartir lo que la gente dice qué experiencias tienen obviamente vamos a hacer esto bien ponen a tu audio por favor me van a filtrar los mensajes y están diciendo que está llegando un mensaje de un tal Diego por favor para que jamás 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 no yo yo de verdad cuando yo yo me plagueo cuando me levanto recién estoy pide ahí y cuando tengo hambre no me vayan a preguntar nada tengo hambre y bueno ahí no sé ser humano a mi lado que me aguante tu audio tengo hambre y le estoy oliendo la torta de boca y me pego que ahora ya se echaron la mensaje y vemos los mensajes ahí está ahí está arrancamos Pitu bueno los hombres porque acá tengo uno en casa que se plaguea todos los días Dios mío se es un catamaco tipo está bien nosotros tenemos que plaguear también de vez en cuando nosotros nosotros le tratamos súper bien las mujeres dice las mujeres nos plagueamos más pero por culpa de los hombres estudios demuestran que los maridos se estresan 10 veces más que los hijos cierto de dónde sacó ese estudio bueno algunos los mensajes nomás dicen porque están explotando los mensajes de paso yo digo nomás algo lo peor es que lo que están quitando los mensajes son hombres no filtre muchachos no no vamos filtra cierto con cuidadito de que pase por ahí el filtro de mensaje todos los mensajes no sé bajar la silla bueno vamos a hablar ya con alguien que no se plaguea No, pero hay que decir una gran verdad que harían ustedes los hombres sin nosotros a las mujeres. No se quejen más. Y vamos a hacer asados, y vamos a poder salir, y vamos a poder irnos a pescar. No, te voy a decir una cosa. Y vamos a hacer. Sin una mujer vos no ibas a existir. Así que, por favor. Pero sin un hombre tampoco vos ibas a existir. Tampoco, pero bueno. La naturaleza es más. Chiste, chiste, chiste rapidito, chiste rapidito, chiste rapidito. Está muy triste, está muy triste, Adán, muy triste. El perro con la perra, la vaca con el toro, el burro con la burra, el león con la leona. Y le dice, Dios, por favor, yo soy el único que no tiene una pareja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, me vas a dar tu corazón, y con el corazón voy a formar... No, no, pero el corazón no, Dios, por favor, mi corazón. Bueno, me vas a dar tu cerebro, y con el cerebro yo voy a formar una... No, 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 tampoco. ¿Cómo me asustaste? Bueno, entonces, me vas a dar tu... Dios, y por una costillita, ¿qué me das? Pichita. ¡Ay, está cuidado, Pichita! Cuidado, Pichita, no le hagas nada, Pitu. Bueno, tenemos el material donde recordamos... Ganaba Fátima Román, le dejaba fuera a Torito de la competencia. Vamos al material, señoras y señores. ¡Ay, cuidado, Pichita! Vamos a ver, parejo, bastante parejo, con un 62,91% de los votos. Preparan el reggaetón, continúan en competencia. Con el 62,91% de los votos, siguen en Baila Conmigo, séptima temporada. ¡Preparan el reggaetón, la pareja de...! ¡Fátima y Beto! ¡Fátima y Beto, a Camarines, a empezar a desarrollar! ¡Fátima y Beto, a Camarines! ¡Fátima y Beto, a Camarines! ¡Fátima y Beto! Bien, bien por Fátima, pobre por Torito. Salió sorteado Torito, ¿eh? No, no sé nada, porque bailaron bien ellos su vuelo. ¿Sabe que yo siento tanto haberme ido al teléfono con él? Porque yo le aprecio tanto, le tengo un cariño muy grande. Nosotros somos vecinos, nos conocemos, Fátima. ¿En serio? Sí, él está en el barrio Molino y yo estoy en el barrio Laura, el tú de el... ¿Quién tuviese, a ver, a tu parecer, quién se hubiese ido a sentencia contigo? Al teléfono. Yo no sé, no recuerdo Estaba Caire Yo creo que de repente Podría ser Caire No, no estoy condicionando Estaba Caire Estaba Caire Estaba Caire Y estaba Dayana El que menos puntaje hizo Que tenía menor puntaje Pero igual logró zafar Pero Torito no se quedó con los brazos que usó Porque en Instagram alzó una foto Recordando la eliminación justamente Y no, yo creo que él entendió mal Porque dentro del bailo que él tenía que hacer Esto de crear polémica en las redes sociales Tenemos ahí la publicación de Torito Que dice justamente Muchas gracias a todas las personas Que votaron por el cariño A mi coach, a mi pareja Y a Baila Conmigo Paraguay Una pena que me haya eliminado por no hacer polémicas Yo solo quiero pasar bien, ser feliz Y todo de mí como siempre lo hago en todo lo que emprendo Infelizmente el esfuerzo de tratar de bailar bien No es lo primordial en este show Ganar allí es sinónimo de hacer polémicas Y no el baile en sí Buenas noches Bueno, ¿te sentís aludida por esta publicación, Fátima? No, la verdad que no Porque coincide con la polémica bastante Así sonada en los últimos días con Dayana Bueno, yo creo que cada uno tiene su forma de ser Torito siempre Yo desde que le conozco a él es una persona muy tranquila La verdad que yo nunca le vi a él involucrado en polémicas ni nada Lo conozco de hace tiempo Compartí con él en otro reality Y te digo que nunca lo vi con esa faceta De hecho que la pelea con la novia le costaba mucho ganar el sostener Y capaz, no sabemos Pero sí, eso es cierto Yo no sé No puedo hablar de la relación de él con ella directamente Pero por favor, yo le pido así O sea, no soy tampoco quien para hablar Pero le pido nomás por favor A todo lo que tiene a la pareja de la gente que está en los medios Ahora, acompáñenle, esto es algo tan lindo O sea, se siente muy frustrante de repente Que la persona que está a tu lado no te acompaña Y no te apoye Pero ¿por qué decía eso? No, es que estuvieron conversando, ¿verdad? Del problema que hubo con la pareja de él Creo que estaba... Pero al contrario, Fátima Ella la acompañó muchísimo Sí, estuvo en el resumen Estuvo acá también Gracias a Cami Y tuvo material Torito También O sea, Torito no estuvo ajeno a las polémicas tampoco Porque metió el tema de su vida privada Y es más, estuvo con la novia, con Camila Estuvo en el resumen Camila estuvo acá O sea, se habló muchísimo también de Torito Yo no sé a qué se debe esta publicación Por eso te pregunto a vos, Fátima Yo creo que va más relacionado No, tanto como aludía No, no me tomo muy aludía Sinceramente, pues yo sé que Si tiene algo de mi contra Directamente se va a referir a mi persona Pasa que es mucha casualidad nomás Porque justamente la pelea con Dayana El hablar de que las polémicas venden más No, pero aparte que La calentura del momento también Tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque podía haber ido yo también Capaz, no sabemos qué iba a pasar Pero yo creo que lo tuyo, Fátima Para mí era medio algo cantado Porque vos sabés Su público Público que tienen ustedes No, que se dedican a la música Podría ser, pero no hay que desmilitar también a Torito Que Dios mío Yo sé que desde que ellos se levantaron Estuvieron trabajando Se fueron a hacer Por todos lados Su recorrido Hicieron su campaña Así que Lastimosamente Como ya vieron todo el resultado Tuvo que ir él Yo quiero agradecer a toda la gente Sinceramente eso es cierto Hay una gran ventaja otra vez por ese lado Porque yo tengo el público popular El pueblo, ¿verdad? Que de repente tengo un poquito más de acercamiento a ellos Por lo que hago Por mi trabajo Por los shows Y cosas así, ¿verdad? Pero él también tiene lo suyo Sabés que Fátima Estuvimos acá hablando Antes Haciendo como Antes de esa noche Antes que se defina todo Estuvimos haciendo un pequeño análisis De verdad De que Vas a tener obviamente Público en contra A raíz de la polémica Porque hay gente Que no le gusta Que se meta en la vida privada Claro Es normal Las mujeres también De repente Las que están del lado de Dayana O sea Eso también te iba a jugar en contra de vos Pues cómo viste Cómo sentiste la gente Es normal Cómo reaccionó Es normal Porque nosotros estamos dispuestos A que la gente nos quiera Y no nos quiera O sea Siempre va a haber Gente que va a estar de acuerdo contigo Gente que te va a querer Gente que te va a odiar Gente que no te va a aguantar Porque sí, no más Y aparte de eso Que a raíz de lo que ocurrió ¿Verdad? De ese descargue que yo hice Se abrieron un montón de caminos Dijeron Se abrieron las puertas Claro O sea Se tocaron Se tocaron inclusive temas Que no venían al caso Entonces Ahí ya hubo una mezcla de todo Y la gente ya empezó a Che, Fátima Pero tomaron ya el café O no tomaron todavía el café No, no, nada Todavía no No hubo más conversación después O sea Terminó toda esa noche Así como yo dije Para mí terminó ese día Que yo hablé Fátima ¿Con quién no te gustaría Ir al teléfono? A ver No sé Josema podría ser Josema tiene muchísima gente Se va con Josema Y está frito ya ¿Tiene el caso de Male? No, no Porque Male también Male también Tiene sus públicos O sea Se están olvidando de Gilda Está Gilda también O sea En realidad Ahora sí que se me nula Poco la mente Porque somos mucho todavía ¿Qué dijiste Pitu? ¿Cuánto quedamos con esto? ¿Qué estás jodiendo? Van a votar de allá de Buenos Aires Pitu Ay, pero callate Loco ¿Qué decís? ¿Cuánto quedamos ahora? Somos mucho todavía No, somos mucho todavía ¿Cuántos son los terceros eliminados? Son Torito y la bailarina Nosotros arrancó el primer eliminado ¿Ustedes recuerdan? El tercer ritmo Nosotros decimos la cumbiera Este y lo otro No, pues la cumbiera tiene gente No, nos sorprendemos también con los demás participantes Mirna, por ejemplo, tiene mucha gente también No, ¿saben qué? Nunca le ganó ni una modelo, ni una conductora, ni nada No, 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 eso es cierto A un cumbiero A un cumbiero A un cumbiero No, pero en el caso de Fai Martínez con Fabi Sol Modelos y conductores, cero oportunidad en el teléfono Por eso te... Frente a los cumbieros No, Pitu Olvidate, frente a los cumbieros, olvídate Voy a estar abriendo el paraguas Pero es la realidad, es la verdad de uno Porque uno tiene que... Es cierto, porque la gente que canta Tiene llegadas, hace show viernes, sábado, mimo Se dio el caso de una modelo, Pitu Tiene mucha, mucha llegada Se dio el caso de una modelo, el caso de Fai Martínez con Fabi Sol justamente Ah, pero bueno, era porque siempre no se enfrentaba a otro cumbiero Era Fabi Sol, era... Pero ponete con... Estaba en el mismo rubro Con este con Josema, por ejemplo Claro, por eso Olvidate Ya, ¿le conocés a Jorge Daniel, el perro? Personalmente no lo conozco, pero ya escuché hablar de él Ya vi su trabajo y le felicito La verdad que es muy bueno lo que hace Mucho éxito, muchachos A todos los integrantes del grupo Porque yo siempre digo Nosotros somos lo que somos gracias a la gente Yo por lo menos me considero Yo soy cantante porque la gente quiere que yo sea cantante Ellos me eligen Bueno, pero vos estás soltera Pero si esos muchachos que están ahí detrás No somos nada tampoco Grandes son los músicos Pero vos estás soltera, Fati Sí, estoy soltera Si ese muchacho te está allá después Algo te intenta pedir No, no le des tu número Yo no quiero cantante Ni músico Yo gracias, paso nomás No, no Ellos son de buena onda Ellos son de los perros No, yo paso nomás Buena onda ¿Por qué no cantante, Fati? Al aeropuerto Vamos a ser capeno Bueno, hasta antes empecé a cantar ¿Qué tal, Fátima? ¿Así o así? No, no, no De linda Linda, Fátima Sí, así Ahí está Bueno, bueno, ya está Ya está Ya está Fati, quiero aprovechar Quiero aprovechar una vez más Quiero agradecer a toda la gente que nos votó Lastimosamente Beto no pudo venir Porque él da clase también Y no, no pudo cumplir hoy Tenía que estar Muchísimas gracias a todo mi querido Paraguay En serio por la confianza de siempre Y quiero aprovechar e invitarles mañana Para la Capilla Santa Rosa de Costa Fleita de Areguá Y pasado mañana vamos a estar en el Club de Oficiales también Bien, gracias, Fátima Romana A ti de la tarde Yo solamente quiero bailar